Hola, soy Antonio Ballester Moreno y soy artista. El taller del programa Sin Créditos de este año, que me correspondía a mí, lo pensé desde el primer momento en el que conocí a los participantes en enfocarlo a través de la presentación de los proyectos personales de cada uno. Bueno, me parecía una buena manera de que se conocieran ellos y de conocerlos yo. Es una práctica que había hecho en otros talleres y yo mismo durante mi aprendizaje y mi formación. Y bueno, es algo que creo que es bastante beneficioso en cuanto a que la gente puede ponerse en la piel y analizar el trabajo de otros artistas, en este caso compañeros de este proyecto. Lo que hicimos en un principio fue que al coincidir una exposición que tengo yo ahora mismo en la Casa Encendida, empecé presentando esa exposición. Bueno, estuvimos comentándola, dedicamos prácticamente una jornada entera, que fueron tres horas a ello. Y el resto de días estuvimos ya viendo los trabajos de los participantes y haciendo una serie de objeciones y viendo un poco en qué se podía mejorar o no, si funcionaba su trabajo, su manera de hacer las cosas. La intención de esto era, sobre todo, darnos el tiempo, cosa que yo creo que es bastante importante, bueno, de enseñar y de presentar el trabajo de cada uno. Esto que parece una idea bastante sencilla, creo que es importante dentro de lo que es la práctica artística, el compartir las experiencias, el ver y hacer una serie de conversaciones críticas acerca del trabajo de la gente. Y sobre todo eso, darnos un tiempo, que en este caso era prácticamente una hora por participante, para comentar y hablar de los proyectos. Pues bueno, ver diferentes maneras de mirar, de percibir. Y sobre todo a mí, para lo que me valió fue entender qué temas se están tratando ahora mismo y qué es lo que le interesa a la gente, que ya es una generación, o incluso podría decir dos generaciones más jóvenes que la niña. La idea, sobre todo, de hacer este taller fue que cuando los conocí en la primera sesión exquisita, en la que me pasaba Kuki Jerez, el testigo, los vi bastante, bueno, con ya bastante recorrido, ¿no? Gente con formación y con un espíritu crítico interesante. Pero bueno, también en cada proyecto hay que tener, yo creo que con la gente, la delicadeza y el tacto para no machacarlos. Y que sea una crítica constructiva, que no dejen de hacer arte por una crítica fuerte, sino que sea algo que les impulse a seguir. Pues como decía, la evaluación que puedo hacer del taller es estupenda. Para mí este tipo de reuniones no se dan tan fácilmente. Ya uno se va distanciando más de ciertas personas. Puedes trabajar con uno, con dos, con tres, pero este tipo de reuniones de 15 personas comentando el trabajo y viendo, bueno, es esa visión que decía antes, ¿no? Una visión en la que se pudo hablar de todo, parecen temas bastante que están tendenciosos o un poco en el candeledro, ¿no? Pero pudimos hablar de colonialismo, de feminismo, de los afectos, de lo que se está hablando hoy en día por ahí, ¿no? Bueno, pues la palabra cursi, el origen de la palabra era para, se apoyó en el siglo XIX para referirse a los andaluces que... Yo sí que, bueno, tratando un poco mi trabajo, pues sí que procuré llevarlos hacia otros terrenos, ¿no? Hacia lo que es la experiencia artística, hacia dónde proyectan ellos su obra, a quién les interesa que llegue, qué es realmente la democratización del arte, ¿no? Si... si dejamos excluidos a ciertas personas que pensamos que no son lo suficientemente intelectuales para entender nuestro arte y si nuestro arte es un arte intelectual o no, o si va más enfocado a los sentidos o a la cabeza, o es un tándem entre los dos, pues bueno, son todas esas cuestiones que traté yo también de llevar allí porque, bueno, son lo que a mí realmente me... son mis inquietudes, ¿no? Y son las inquietudes que también quería proyectar un poco hacia ellos. Como desde dentro a fuera está muy bien, que además también lo decía, que no, que hacía un momento que no hablaba con gente de esta disciplina en mi trabajo. Aparte ya de lo que fueran todos sus... sus temas y sus proyectos como tal, que, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que cualquier tipo de proyecto en el arte es una excusa para un trabajo creativo, entonces, bueno, hables de lo que hables, por muy manido el tema que sea o tal, a mí me parece que es... que está estupendo. Ahí se te ve, yo creo, ¿eh? Sí, y tú, María, que se me ve. Sí, María, que sale. Tres, dos, uno... ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡Oh!